tenemos el desempaquetado el unboxing y bueno pues tenemos aquí esta caja que nos acaba de llegar hace unos momentos hace unos minutos y bueno pues decidimos de una vez grabarla porque bueno pues si lo dejamos ahí va a quedar en el barco del olvido pero bueno pues es un equipo que nos acaban de prestar y bueno pues estamos corriendo aquí con nuestra amiga la navaja vamos a hacer un corte acá otro corte allá un corte más aquí y listo pues ya tenemos esta caja que ya está prácticamente abierta y aquí podemos abrir con mucho cuidado que se asoma una cajita blanca en el fondo no sé si la notas es totalmente protegida con una un plástico de burbujas y bueno pues hay algunos este un documento de hecho ahí viene un documento el documento de préstamo del huawei p 40 light un equipo que nos facilita la casa huawei al canal en calidad de préstamo y bueno como puedes ver es un equipo que está totalmente sellado como puedes ver así que pues vamos a llamar a nuestra amiga la navaja para que corte esos sellos y podamos abrir y ver qué es lo que contiene esta caja y tenemos nada más ni nada menos que al huawei p 40 light un equipo con un panel de 64 pulgadas con una resolución de 2310 x 1080 6 gigas de ram 128 gigas de almacenamiento totalmente expandibles hasta 256 gigas vía tarjetas nm card que es una tarjeta propia de huawei y podemos ver aquí en el interior un cable de datos un cable usb tipo c a usb tipo c un adaptador de carga de 40 watts ahí podemos verlo y qué más tenemos por acá tenemos unos audífonos que nos regala que vienen en la caja y bueno pues tenemos ahí pues el cable de datos que es usb tipo c y bueno pues el terminal debidamente pues embolsado en su bolsita y bueno pues vamos a proceder a abrirlo así muy rápidamente qué más tenemos por acá y bueno pues este equipo lo vas a encontrar en dos colores en el azul media noche y en el color verde destello este equipo cuenta con cuatro cámaras traseras un sensor principal de 8 de 48 megapíxeles más otro 8 megapíxeles gran angular un par de lentes de 2 megapíxeles para uno es para el efecto macro y para las tomas de profundidad un sensor frontal o de selfies de 16 megapíxeles en su interior late un procesador kirin 810 un procesador octa-core el sistema operativo que trae instalado es un android 10 con los servicios de huawei mobile services como bien sabes pues debido a los problemas políticos con eeuu pues google pues ha dejado de oa cortado relaciones con esta empresa entonces estos equipos pues ya no vienen con los servicios de google como normalmente vendría otro equipo pero pues vamos a ver qué magia vamos a utilizar para poder ver y disfrutar nuestros contenidos y bueno pues vamos a disfrutar un poco estos color este color es el verde el otro color es el negro pero me gusta mucho este color el verde así que vamos a quitarle la calcomanía en este acercamiento y déjame decirte que este equipo trae una batería de 4200 miliamperios una batería y pues totalmente compatible con las redes 4 g lte nos va a soportar las redes wifi de 2.4 gigahertz y 5 gigahercios es algo muy bueno de verdad porque pues si hay varios móviles que nada más soportan 24 2.4 viajercios cuenta con la versión 5 de bluetooth incluye gps y bueno pues todos los sensores que normalmente trae y bueno pues este fue el desempaquetado el unboxing y bueno pues mis primeras impresiones es de que es un color hermoso se ve bastante bien y de hecho cuando abres la caja se percibe un aroma vaya un olor a nuevo sí y bueno pues le damos las gracias a nuestros amigos de huawei por el apoyo por el equipo que nos facilitan en esta ocasión esperemos que te haya gustado este vídeo vamos a crear más contenido de este vídeo y bueno pues si te gustó este contenido pues dale un súper poderoso un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo en un próximo vídeo cuídate mucho en donde queda que estés nos vemos adiós